¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos. Quedaron definidas las semifinales de la Copa América. En una final adelantada, Brasil se medirá a Argentina y la selección de Chile, la bicampeona de América, se enfrentará a Perú, que eliminó a Uruguay en la tanda de penales. ¿Quiénes son los favoritos para avanzar a la gran final? Me parece que en la serie de Brasil y Argentina, me decanto por el local, la canarinha ha mostrado un fútbol que agrada, que convence de momentos, por supuesto, pero ha sido más consistente que la selección de Argentina. Es cierto, no ha convencido ni en la fase de grupos, ni en los cuartos de final. Fue la única selección que en esta etapa pudo vencer a su rival durante los 90 minutos. El resto definieron su pase en los penales. Aún así me voy por Brasil. De la otra serie me parece que, a pesar de que Chile no tuvo un buen 2017, un buen 2018 por quedarse fuera de la Copa del Mundo, creo que la Copa América le sienta bien a esta selección y me parece que está cerca de incluso ser la tricampeona de América. Perú sorprendió así a Uruguay, lo elimina en tanda de penales, pero hasta ahí creo que la final de esta Copa América 2019 puede ser entre local, Brasil, sin Neymar, por cierto, ante la selección de Chile de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañeros. ¿A usted quién le parece que va a avanzar a la gran final de esta Copa América? Brasil-Argentina o el caso de Chile o Perú que puede dar la sorpresa. De momento continúe con nosotros. de la populace. Te 빠� carved. No. No. No.